En un contexto de conmoción por el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco a manos de ETA, la juventud española nos unimos por la paz y su expresión. Para entender lo que aconteció el 19 de julio de 1997, que es el manifiesto, la aprobación en el Consejo de la Juventud de España del manifiesto por la paz, hay que entender que ese hecho que pasó ese día en el Comité Ejecutivo tiene mucho que ver con la tradición por la no violencia, por el trabajo comprometido con la paz del movimiento juvenil. Ya llevamos una transición histórica de movimientos desde la democracia que nos hacían avalar ese movimiento a favor de la paz, la no violencia. Cuando es asesinado Miguel Ángel el día 13 de julio, a mí me pilla igualmente en Buenos Aires, muchísima rabia, mucha necesidad de gritar, de decir basta ya, esto ya es insoportable. Yo creo que a partir de ese minuto es el minuto donde se empieza a reconquistar la paz y la derrota de ETA. Yo llego a Madrid el día 15 de julio aproximadamente y el día 19 es cuando estaba convocada un comité ejecutivo extraordinario del Consejo de la Juventud de España y recuerdo con ciertos detalles cómo aconteció ese comité ejecutivo. Y recuerdo que es verdad porque además somos personas y somos personas con emociones y no te puedes abstraer de lo que había pasado unos días antes y de todo lo que estaba pasando en nuestro país. Pero teníamos que saber que de allí tenemos que salir con un manifiesto por la paz y que teníamos que salir con un manifiesto para decir basta ya, la vida es innegociable, la vida es inviolable. Y así reza en las primeras palabras de ese manifiesto que logramos aprobar aquel día, la juventud española ama profundamente la paz. Y esa frase digamos que concentra todo el resto del manifiesto. Una declaración política por la paz, la palabra paz, y una declaración emocional, amar. Y yo creo que esa parte es la que le dio sentido a todo el manifiesto. Que además también está construido desde los principios del accionar de la juventud, que era la participación, la democracia, para lograr eso que todos, tanto antes como ahora, estamos buscando que es la transformación social.